Se dice en punto de la tarde, información de interés para todo el pueblo de Venezuela desde el Palacio de Miraflores. Adelante. A esta hora transmitimos desde el Palacio de Miraflores, donde la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 sesiona con la dirección del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien también llega con la primera combatiente, Cilia Flores. Esta agenda de trabajo es acompañada además por el Embajador de la República Popular China, excelentísimo señor Lívaro. A toda Venezuela, hoy miércoles 8 de abril, saludo a la Comisión Presidencial, saludo a la Comisión de Expertos Chinos, señor Embajador Lívaro, querido amigo, Embajador de la República Popular China y Venezuela, señor Iván Serrapa, su majestad, señor Vicepresidente de Soberanía Política, General en Jefe Vladimir Padrino López, señor Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministros, ministro Jorge Rodríguez, ministro de Salud, Carlos Alvarado. Hoy estamos en esta jornada de trabajo, quiero agradecer a la delegación china por la intensa jornada de trabajo que ha tenido en Venezuela. Han visitado nuestros institutos científicos, han visitado hospitales, CDI, clínicas privadas, han visitado comunidades, y yo quisiera que el embajador Lívaro nos diera su apreciación sobre esta jornada de intercambio médico y científico entre la delegación china y la delegación venezolana. Hemos recibido en Venezuela tres aviones de China, en el puente aéreo que tenemos de ayuda humanitaria y de apoyo de la China. La China está apoyando a más de 120 países del mundo con material médico y con apoyo material. Al primer país de América Latina y el Caribe que la China envió expertos médicos y científicos fue a Venezuela. Llegaron hace una semana, han compartido el calor, el calor de Venezuela, hemos tenido días muy calurosos. Y nos han transmitido su conocimiento científico, su sonrisa, su amor, su solidaridad. Yo quiero agradecer desde aquí al presidente Xi Jinping de la República Popular China, nuestro amigo. Nuestro amigo Xi, por todo el apoyo que él ha ordenado a nuestra patria Venezuela, a nuestro pueblo. Y sabemos que la amistad entre China y Venezuela es una amistad fecunda, profundamente humana, basada en valores históricos. Los dos pueblos, los dos gobiernos, los dos partidos, transitando el siglo XXI, en las buenas y en las malas. Y en esta pandemia mundial, Venezuela puede decir que cuenta con la China. Señor embajador Libarón, denos su apreciación de esta jornada de trabajo, por favor. Muchas gracias, presidente. Ante todo, quisiera dar el agradecimiento por el recibir al grupo de expertos enviado por el gobierno de mi país. Y muchas gracias también a la parte venezolana de las facilidades y apoyos a este grupo de expertos en cumplir la misión. Hoy día estamos, el mundo, en un momento muy difícil con esta pandemia. Ante las dificultades, momentos difíciles, los pueblos chinos y venezolanos siempre están juntos. El presidente Xi hace poco hizo un llamamiento de la unión, coordinación y cooperación para enfrentar la pandemia y también el desarrollo económico social del mundo. Y por eso está aquí el grupo de expertos de China. Sin embargo, a una gente, a unos políticos, quieren aprovechar de esta pandemia para reforzar las sanciones, amenazas de fuerza y echar las cupas. Así que, estamos seguros de que la justicia internacional va a ganar. Y la parte china también aprecia mucho las medidas y los esfuerzos del gobierno de Venezuela. Los esfuerzos para preservar la salud y la vida del pueblo. Y estamos muy contentos de los primeros éxitos en esta lucha, podemos decir, en la guerra popular. Porque hace falta la participación de todo el pueblo. Y también estamos convencidos de que el pueblo venezolano, unidos, vencerá. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Libarón. Unidos venceremos. Juntos todo es posible, decimos en Venezuela. Es una guerra de carácter popular contra una amenaza. Invisible es el coronavirus. China dio una tremenda batalla. Hemos visto con mucha esperanza cómo la ciudad china de Wuhan ha vuelto a la normalidad de manera progresiva. Y cómo toda China sigue el combate. China es un país de 1.400 millones de habitantes. Tenemos que tenerlo pendiente. 1.400 millones de habitantes. La ciudad de Wuhan tiene creo que 10 millones de habitantes. La ciudad grande, grandísima. Y estuvo en cuarentena 76 días. Cuarentena obligatoria. Estricta. Y fue la forma como pudieron romper la cadena de transmisión. Y luego comenzaron los tratamientos de recuperación. Yo quisiera que el jefe de la misión china, el director del hospital de la provincia en Jiangsu, el doctor Juan Mao, nos diera su apreciación de esta visita. Su apreciación de esta visita. Nos diera sus recomendaciones. Está nuestro pueblo por televisión y redes sociales viéndolo. Y dándole las gracias a China, a todos ustedes que se han venido desde su pueblo, desde la gran patria china a la gran patria venezolana, a darnos sus conocimientos, su experiencia. Por favor, doctor Juan Mao. Hemos llegado a Venezuela por más de 10 días. Hemos visitado el ministro de salud, los CDE de Venezuela y muchos hospitales, incluyendo los públicos y los privados y los comunitarios. Hemos visitado también muchos departamentos encargados de las investigaciones. Hemos dado muchas comunicaciones con el personal médico con un intercambio de ideas muy profundo. Hemos compartido con ellos muchas experiencias de los tratamientos con la nueva pandemia. Hemos observado que hasta el momento la contención de Venezuela de la pandemia está muy positiva. Incluyendo el despidaje, la cuarentena y el tratamiento se ha hecho muy bien. Por tanto, en cuanto a los protocolos y procedimientos y medidas, hemos tocado estos temas con mucha profundidad. Para tratar la situación actual, se ha contenido la pandemia en general y los enfermos han recibido un tratamiento apropiado. Pero como esa pandemia actual es global, universal, por eso la presión de la contención es muy alta. Por eso, en adelante, tendremos que tomar medidas más estrictas y efectivas, incluyendo el despidaje y también el tratamiento de todos los enfermos. Y también hay que asegurar nuestras pruebas. A través de las comunicaciones y intercambios de estos días, creo que vamos a apoyar mucho al equipo médico de Venezuela. En adelante, vamos a mantener en contacto. Y podemos, por ejemplo, vía los medios electrónicos, vamos a seguir aportando nuestro apoyo. Creo que al final vamos a conseguir la victoria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, doctor Ojo Unmao. Y a todos los médicos, especialistas, científicos, que conforman esta comisión de alto nivel que ha estado en nuestro país en estos 10 días. Nosotros tenemos hoy 24 días de cuarentena. El nivel de cumplimiento de la cuarentena es por encima del 85%, a pesar de que es voluntaria, consciente, por encima del 85%. Una gran disciplina y una gran conciencia de toda la población venezolana, lo cual ha logrado la contención. Yo tengo los últimos datos aquí, me acaban de llegar, en esta tarde calurosa, está haciendo bastante calor en toda Venezuela. Estamos en la Semana Santa, Semana Santa siempre es calurosa, bastante calurosa. Tengo los últimos datos. En primer lugar, debo reportar que hay dos fallecimientos en la tarde de hoy. Nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos, lo cual eleva el número de fallecidos a nueve en Venezuela. Se trata de un hombre de 58 años, residente en el Cafetal, municipio de Baruta, del estado Miranda. Un empresario que empezó los síntomas el 10 de marzo, hace casi un mes, viajero a España. Quiere decir que se contagió en España, de acuerdo a este reportaje. Apareció con tos seca, fiebre, malestar general, dificultad respiratoria. Y desde el 24 de marzo fue hospitalizado en una clínica privada de Caracas. Luego presentó infección respiratoria y neumonía. Producto de la dificultad respiratoria, tuvo que pasar a la unidad de cuidados intensivos, donde se le hizo la intubación y la ventilación. Y lamentablemente hoy, en horas de la tarde, recibimos la infajustada noticia de su fallecimiento. Paz a su alma, reposo a su alma. Se hizo todo, todo el esfuerzo. Igualmente tenemos otro hombre, 63 años, en Barquisimeto, estado Lara. Antecedente de viaje inmediato a Estados Unidos, Panamá y Colombia. Ingresó a Venezuela desde Colombia por tierra el 10 de marzo. Estábamos muy atentos a este caso porque tenía varios días de gravedad. Y se hizo un gran esfuerzo a los médicos y médicas que han hecho este esfuerzo, a las enfermeras, enfermeros. Estuvo en el centro de diagnóstico integral, un CDI de San Jacinto. Donde ingresó con infección respiratoria. Tenía una diabetes descompensada. Tos seco, malestar general, fiebre. Y el 20 de marzo ya le dio positivo a la prueba del COVID-19. Tuvo una evolución tórpida. El 26 de marzo lo tuvimos que ingresar a la unidad de cuidados intensivos, a la UCI. No tuvo una evolución buena. Y en la tarde de hoy recibimos la infausta noticia de su fallecimiento. Venezuela entonces tiene dos fallecidos el día de hoy. Para sumar nueve fallecidos en esta crisis del COVID-19. También tenemos reportado un nuevo caso de COVID-19. Se trata de un joven de 27 años de los Valles del Tuy, Estado Miranda. Licenciado en enfermería, trabajador de un centro privado. Un profesional de la salud. Para que ustedes vean cómo hay que cuidar a los profesionales de la salud, a los trabajadores de la salud. Trabaja en un centro privado, donde atiende personas enfermas con el COVID-19. Es contacto de otro caso positivo, un hermano. Un hermano de él dio positivo, enfermero también. Quien fue trasladado al CDI de Cartanal, en Santa Teresa del Tuy. Están recibiendo tratamiento y su evolución es satisfactoria. Toda nuestra compañía, por eso hoy vamos actualizando los datos a nuestro pueblo. Siempre en la necesidad de tener bien informado al pueblo. Venezuela llega a 167 casos. ¿Es correcto? Nueve fallecidos. 65 recuperados. Ayer di la orden, doctor Jun Mao, di la orden de llevar a todas las personas enfermas a centros hospitalarios que no estuvieran en sus casas. Y bueno, apenas tenemos hoy 16 en aislamiento domiciliario. En muchos casos se niegan a salir de su casa, pero es un error. Le hago un llamado a la conciencia de la familia. Es altamente peligroso y de alto nivel de contagio a la familia si usted tiene el paciente en su casa. Y estamos en capacidad, tenemos más de 23.500 camas. Estamos en capacidad de atender todos los casos que hoy tenemos comprobados de coronavirus. Todos. Nos quedan 16. Aquí llegó la vicepresidenta ejecutiva. Todos los casos, ministro, Alvarado. Vamos a hacer ese esfuerzo y pido apoyo a la familia de las personas que tienen en su casa algún caso. Es muy importante. Es muy importante. Así que seguimos toda esta tarea. Hay que reforzar la cuarentena. Hay que reforzar. Hoy miércoles de Semana Santa, Venezuela está en plena Semana Santa. Hoy recibimos dos ayudas mundiales. Ayudas humanitarias verdaderas. Verdaderas, comprobables. La primera ayuda nos llegó de Rusia. Tengo que darle las gracias al presidente Vladimir Putin por el apoyo de la Federación Rusa. Llegaron pruebas PCR para la realización de pruebas. Pruebas PCR. Rusia está ayudando a más de 60 países del mundo. Vinieron directo de Moscú en un avión fletado del gobierno ruso. Para traer estas pruebas de los PCR a Venezuela. Gracias a Rusia. Como antes de ayer dimos gracias a China. Y después también le dimos gracias a Cuba por los 1200 médicos que ha enviado a Venezuela. Ayuda humanitaria internacional de verdad verdadísta. De verdad verdadísta. A buen entendedor, pocas palabras. Igualmente hoy recibimos ayuda de la Organización Panamericana de la Salud. Y de la UNICEF. Allá estuvo nuestra vicepresidenta ejecutiva. Más temprano en el aeropuerto. Recibiendo este avión internacional. Que viene directo de la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF. Ahí vienen equipos, mascarillas. Equipos de protección para los médicos. Vienen distintos equipos de apoyo en el tema del coronavirus. Lo recibió allá nuestra vicepresidenta. Quiere decir que Venezuela está en contacto con el mundo. En coordinación con el mundo. Apoyada por el mundo. Quiero agradecer al director general de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tetros. Y decirle que tiene todo el apoyo de la Venezuela bolivariana. La Organización Mundial de la Salud. Que está velando por la salud del mundo entero. Ayer recibió un ataque infame por parte de Donald Trump. En la desesperación de la improvisación del fracaso de Donald Trump frente al coronavirus. No le ha dado otra cosa que atacar a China. China la solidaria. China la que está ayudando a más de 130 países. No le ha tocado otra cosa a Trump que atacar al director general y a la Organización Mundial de la Salud. Amenazarla con una extorsión. Es un extorsionador profesional Donald Trump. Un chantajista profesional. Chantajea y extorsiona con el dinero que Estados Unidos tiene la obligación de donar a la Organización Mundial de la Salud. En el momento preciso que más dinero, más apoyo, necesita la Organización Mundial de la Salud. Para enfrentar la pandemia más pavorosa que se haya conocido en los últimos 100 años. ¿Le parece propio de una persona que sea jefe de un Estado, como el gobierno de Estados Unidos? ¿Le parece una reacción equilibrada? ¿Le parece una reacción justa? No. Venezuela rechaza los ataques contra la Organización Mundial de la Salud. Y pide el apoyo de todo el mundo. Al director general Tetros y a la Organización Mundial de la Salud. Y le damos el agradecimiento por adelantado. Por todo el apoyo que nos están dando. Que nos están dando. Es muy importante esta coordinación. Yo quisiera que el ministro Carlos Alvarado, bueno también, me dé su apreciación. De cómo marcha la cooperación internacional con China, con Rusia, con Cuba, con la Organización Mundial de la Salud. Toda la cooperación, no solo en el campo material, que es importante. Sino en el campo científico, en el campo de los tratamientos, en el campo de la experiencia. Por favor, doctor Carlos Alvarado. Sí, gracias presidente. Efectivamente la cooperación internacional en Venezuela ha sido muy importante. Empezando por la cooperación con China, usted lo señaló. Ya en el puente aéreo tres aviones han llegado con cargamento importante. Para la atención de la epidemia, de la pandemia. Ya queda uno pendiente también para la próxima semana. Igualmente el intercambio con los especialistas chinos que nos acompañan hoy. Ha sido muy importante en la construcción del protocolo que hoy estamos aplicando en Venezuela. Para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Igualmente con Cuba, además de recibir médicos y médicas que reforzaron a los que ya teníamos en el país. También están en el país una serie de especialistas cubanos que nos han acompañado. También en la construcción del protocolo y aún permanecen con nosotros. Hemos tenido videoconferencias con varios lugares del mundo. Incluso con Alemania ya tuvimos un intercambio muy bueno y muy positivo. En materia de cooperación, bueno, con Rusia hemos recibido, como usted lo señalaba, esta mañana 20.000 pruebas de diagnóstico por PCR para COVID. Y en horas de la tarde recibimos desde la UNICEF un cargamento muy importante que tiene, además de los insumos que tienen que ver con la atención directa del COVID. Tenemos también equipos para saneamiento de agua e higiene que también es importante en el tratamiento. Y además unos kits educativos que son bien importantes. La UNICEF trabaja sobre todo con nuestros niños y nuestras niñas para las tareas en el hogar. Para el tratamiento de la escuela en el hogar, una serie de kits que recibimos esta mañana de la UNICEF también han sido bastante importantes en este tema. Con la Organización Panamericana de la Salud también, apoyo permanente, apoyo constante. Con ellos a través de la directora general, la doctora Clarice Tien, hemos recibido dinero para la compra de equipos de protección personal. Y también a través de la OPS y con la Corporación Andina de Fomento, hemos recibido algunos recursos para la compra de insumos. Es decir, la verdadera cooperación internacional. Nos reunimos con todo el sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Distribuimos algunos elementos que ellos nos solicitaban para la cooperación. Y estamos trabajando de la mano también con algunas organizaciones internacionales. Ha sido muy efectiva y, como usted dice, la verdadera cooperación internacional la estamos ejerciendo y, además, caminando de la mano. Con coordinación diaria, con coordinación con todos los sectores que nos están acompañando en el país. Es muy importante porque es una pandemia mundial que debe ser enfrentada con un esfuerzo mundial. Un esfuerzo científico. Es muy importante. Nosotros estamos masificando las pruebas. Ya llevamos 112.512 pruebas realizadas. En la visita casa por casa. En la metodología del carnet de la patria. La visita casa por casa. Los médicos chinos estuvieron en una comunidad y vieron cómo se hace la visita casa por casa. Vamos a la búsqueda de la persona contagiada, la persona enferma. Ya llevamos 112.512 pruebas. Y la meta es llegar a un millón en esta primera etapa de contención y de ruptura de las cadenas de transmisión. Venezuela conteniendo la pandemia. Aquí está actualizado el esquema de estos días. 27 días. ¿Verdad? Tenemos 24 días de cuarentena. Y 27 días de que se detectó el primer caso. Ahí ustedes pueden ver en el mes de abril del día 1 al día 8. El día 1 tuvimos un caso. Luego dos casos. El día 3, siete casos. Luego el día 4, dos casos. El día 5, cuatro. El día 6 de abril tuvimos seis casos. Ayer siete, un caso. Y hoy también un caso. Habiendo hecho más de 112.512 pruebas. Y a esta hora, esto lo estoy diciendo, pero a esta hora están los médicos y las médicas. Enfermeros y enfermeras. Jefes y jefas de calle. De las UVC, de los CLAP, de los consejos comunales. Casa por casa. A esta hora. Casa por casa. El poder popular. Yo tengo que agradecerle profundamente a todo el poder popular. A todos los consejos comunales. A los CLAP. A los jefes y jefas de calle y de comunidad de las UVC. A las unidades populares de defensa integral. La milicia nacional bolivariana. Ahí en la comunidad. Por su trabajo. Por su liderazgo. Por su atención en el casa por casa. Por no dejar ningún tema sin ser atendido. Junto a nuestro pueblo. Para garantizar que el plan de combate contra el coronavirus. Llega a la profundidad. Esa es una de las claves. Llegar a la profundidad de la comunidad. Llegar a la profundidad de la familia. Y tenemos que unir esfuerzos mundiales. Por eso es admirable lo que está haciendo China. China no solo combatió en Wuhan. En Hubei. China no solo se quedó en su territorio. China ha salido al mundo a combatir el coronavirus. Es admirable como en Estados Unidos aterrizan aviones trayendo material. Toneladas y toneladas de China. Es admirable como en España, en Italia, en Alemania, en Portugal. Lo vemos por televisión. Llegan aviones. Llegó un ferrocarril. De la ruta de la seda. Llegó desde China. Cargado de materiales médicos para España. Así que China ha salido a más de 130 países a apoyar. A apoyar igual que Cuba. Cuba ha mandado médicos y médicas a 14 países del mundo, incluyendo España e Italia. Para llevar la salud. Y Rusia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros aliados. China, Rusia, Cuba. El nuevo mundo, pues. El mundo pluripolar. El mundo humano. El mundo que está buscando humanidad. La comunidad de destino común que dice nuestro hermano presidente Xi Jinping. Aquí vamos. Pues fíjense ustedes los datos de hoy. Atención. Atención, Venezuela. Los datos de hoy, a esta hora. Se superó un millón quinientos cuatro mil seiscientos sesenta y cinco casos en el mundo. Ochenta y siete mil novecientos setenta y ocho fallecidos. Trescientos diecinueve mil recuperados. La tabla mundial. Estados Unidos. A esta hora ha tenido veinticinco mil ciento treinta y cuatro casos en un día. Veinticinco mil ciento treinta y cuatro. Para llegar a la cifra de cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y nueve. Hoy en la mañana superaron la barrera de los cuatrocientos mil. Y ya van por cuatrocientos veinticinco mil. Una crisis humanitaria exponencial. Vive Estados Unidos. Nuestra solidaridad con todo el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, a esta hora todavía, de la tarde, mil setecientos cuarenta y nueve muertos en Estados Unidos. Pavoroso, doloroso, muy doloroso. Ver las imágenes es peor. Recibir la noticia es dura, pero ver las imágenes es pavoroso. En Miami, Nueva York, Boston, California. Han llegado a la cifra de catorce mil quinientas noventas personas fallecidas. En segundo lugar, España, que viene controlando la curva, aplanando la curva, pero tiene muchos casos todavía. Cuatro mil ochocientos ochenta y dos casos hoy. Seiscientos cuarenta fallecidos en España en un día. Tercer lugar, Italia. Tres mil ochocientos treinta y tres casos. Están bajando el número de casos, pero es mucho todavía. Y quinientos cuarenta y dos fallecidos hoy en Italia. En cuarto lugar, Francia. Francia tuvo ayer más de mil fallecidos en un solo día. Hoy tiene quinientos cuarenta y un fallecidos para llegar a diez mil ochocientos sesenta y nueve en Francia. Quinto lugar, Alemania. Con ciento noventa y dos fallecidos hoy y cuatro mil cuatrocientos cincuenta casos para llegar a ciento doce mil casos. Y así por el estilo, en el caso de América Latina, me gusta siempre informar al pueblo Brasil, nuestro vecino del sur. Hoy declara mil ochocientos noventa y tres casos en un solo día, Brasil. Para llegar a quince mil novecientos veintisiete casos. Doctor Jorge Rodríguez, grave. Brasil declara hoy ciento catorce fallecidos en un día. Para llegar a ochocientos fallecidos, Brasil. Nuestra hermana Brasil. Igualmente Chile. Perú. Colombia. Nuestra hermana Colombia. Colombia que nació de la espada, de las manos del libertador Simón Bolívar. Colombia que fue fundada en el río Orinoco por el Congreso de Angostura. Colombia que nació del nombre y del genio de Francisco de Miranda. Colombia que tiene la misma bandera. ¿Y por qué Colombia tiene la misma bandera amarillo, azul y roja que Venezuela? Porque esa era la bandera, el estandarte que llevaban los ejércitos libertadores que libertaron Suramérica, valga la expresión. Los ejércitos libertadores llevaban el amarillo, el azul y el rojo. Que es la bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador. Colombia. Colombia declara hoy doscientos setenta y cuatro casos. Para llegar a dos mil cincuenta y cuatro. Y declara cuatro fallecidos para llegar a cincuenta y cuatro fallecidos. Colombia tiene una crisis y la gente se está muriendo en las calles. Y hay una crítica muy dura al gobierno de Iván Duque. Porque, bueno, dijeron que no van a hacer más pruebas. Tiene una crisis en las máquinas, en el Instituto de Higiene de allá. Toda nuestra solidaridad con los médicos, científicos de Colombia y con el pueblo de Colombia. Y en Venezuela estamos listos para ayudar a Colombia en lo que haga falta. En Colombia. Lo que haga falta. Yo quisiera un reporte del general en jefe sobre la situación del Táchira. Una actualización al pueblo de Venezuela. El ingreso de migrantes venezolanos que han venido llegando desde el Táchira. Quiero que el pueblo esté bien informado porque había preocupación del pueblo a nivel nacional. Yo tomé la decisión de un toque de queda. ¿Se está cumpliendo el toque de queda? ¿Cómo avanza? ¿Cómo evoluciona? General en jefe, Vladimir Padrino. Comandante en jefe, efectivamente, a partir de sus instrucciones, el toque de queda ha sido efectivo en un 100%. Podemos ver las imágenes de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, donde usted especificó y puntualizó este toque de queda como medida de carácter preventivo para contener, como usted lo ha dicho, la cadena de contagio dada la situación catastrófica que vive Colombia. Y bueno, nosotros hemos abierto nuestros brazos al pueblo venezolano para que retorne a sus casas. Y para ello hemos dispuesto un dispositivo de atención integral, faseado. En la primera fase, los venezolanos, nuestros compatriotas, regresan, pasan la línea por los caminos oficiales. Se les hace un proceso de identificación, se comprueban su estatus y además se practican las pruebas rápidas todo el sistema epidemiológico correspondiente por las autoridades sanitarias. Y después pasan a unos puestos de atención social integrales para recibir toda la atención alimentaria de alojamiento para cumplir precisamente con la cuarentena que usted ha ordenado. Así que está funcionando a la perfección, mi comandante en jefe. Debo decirle que el día de hoy ingresaron hasta hace unas horas, habíamos contabilizado unas 312 personas. Están en tránsito unas 220 más. Estimamos que van a ser más o menos 540 personas que van a ingresar el día de hoy. Y por supuesto, hemos estado atentos a todo el paso por la trocha, por los caminos informales. Previendo precisamente que la gente no evada el cerco epidemiológico y además el tema de seguridad. Habida cuenta de todos los descubrimientos de las conspiraciones constantes que tienen y propicia el gobierno colombiano en su territorio para agredir constantemente a Venezuela. Así que el plan es integral. Por una parte la seguridad y por otra parte la atención médica y la atención solidaria y calurosa al pueblo de Venezuela que retorna feliz a su patria querida. Bueno, hay que máxima vigilancia epidemiológica. Máxima vigilancia. Por eso decreté el estado de excepción. Decreté el toque de queda exactamente para tener un control estricto. También ahí vimos imágenes del sur, de Santa Elena de Guayrén. Ahí también se ha hecho un gran esfuerzo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la policía, el gobernador, compañero Justo Noguera Pietri, personalmente ya estaba hablando con él por teléfono. Él personalmente dirigiendo todas las operaciones de protección de la frontera para que no entre el virus por la frontera. Ahora, para atender a todos los venezolanos, darle toda la atención, porque se han venido para acá, huyendo del coronavirus de Colombia y de Brasil, huyendo de la xenofobia, de la persecución. Y vienen a su terruño, vienen a su patria. Porque afortunadamente, ha valido la pena defender esta tierra, porque hoy podemos decir, ¡tenemos patria! Y como decía nuestro Comandante Supremo, y pase lo que pase, seguiremos teniendo patria. Patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria para el futuro. Patria, patria, patria. Seguiremos teniendo patria. Muy importante todo esto. Fíjense ustedes. Muy importante. Por aquí me llega una información que quiero resaltar de la Organización Mundial de la Salud. Cuando estaba diciendo lo que dije de la Organización Mundial de la Salud, saliendo en defensa de la Organización Mundial de la Salud. Noticias de la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud. De manera correcta, justa, equilibrada. Dijo, ¡por favor, pongamos en cuarentena la politización del coronavirus! Sé que no he respondido directamente a la pregunta. Déjeme leerla porque... Vuelvo. Respondió a la pregunta diciendo, por favor, pongamos en cuarentena la politización del coronavirus. Sé que no he respondido directamente a la pregunta sobre el presidente de los Estados Unidos. Pero no hay que perder tiempo señalando a unos y otros. La unidad es la única forma de vencer al virus. Lo dice el director general de la Organización Mundial de la Salud. De la Organización Mundial de la Salud. Muy importante. Porque él nos llama a la unión. A la unión. ¿Verdad? Y estamos uniendo el esfuerzo del mundo. Tenemos un video de la delegación china. Para que ustedes vean cómo estas palabras se hacen realidad. La unión de la humanidad contra el coronavirus. Adelante. Me llamo Juan Mao. Vengo de la provincia de Yangtze. Soy médico especialista de medicina respiratoria y jefe de la delegación china. Como médico queremos compartir nuestras experiencias con todos los homólogos mundiales. La pandemia no tiene fronteras. La amistad no tiene fronteras. Tenemos que trabajar mutuamente. Las medidas que tomó el gobierno venezolano es muy eficaz. Porque los nuevos casos no aumentan aceleradamente. La recomendación de nosotros es detectar cuanto antes el origen de la pandemia. Aislar las personas sospechosas. Y hacer una cuarentena oportuna, eficaz y exigente. Amigos venezolanos. La cuarentena es la medida más eficaz para cortar la cadena de contagio. La vida es más prioritaria. Estamos junto a ustedes para vencer la pandemia. Unir los esfuerzos del mundo. Perseverar en el camino. Vamos por el camino que tenemos que transitar. Hoy, miércoles de Semana Santa. Una Semana Santa calurosa. Yo le decía a Cilia, mi esposa Cilia, presente. Yo recuerdo, mis recuerdos de niños son siempre la Semana Santa muy calurosa. Muy calurosa. Siempre tengo mis recuerdos con mi abuelo, mi papá, mi mamá, la familia. La Semana Santa en casa siempre. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y tuvimos miércoles el Nazareno. El Nazareno. Recordado. El gran Nazareno. Nazareno. A Jesús. Miércoles, precisamente, para burlarse la teocracia, la oligarquía religiosa. Y el Imperio Romano lo vistieron de morado. Por eso es Jesús el Nazareno. Jesús el de Nazaret. Vestido de morado. Era una forma de burlarse de un hombre. Que fue de carne y hueso. Hijo de Dios. Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo Redentor. En Venezuela, tiene un poder milagroso. Porque en la peste negra, llamada así, del siglo XVII, finales del siglo XVII, 1696. Dice Jorge Rodríguez, que es experto en la materia, 1689. La peste negra abatía Venezuela, Caracas. Caía la gente muerta. Y vino, precisamente, la Semana Santa. 1696. Corregimos. 1696. Y en la Semana Santa, embajador, salió la imagen de Jesús de Nazaret, el Nazareno vestido de morado, en procesión por todas las calles de Caracas. Y cuando pasó al frente de una pequeña iglesia que había, de San Pablo, ahí donde queda ahora el Teatro Municipal, en esa esquina. Ahí había varios árboles de limón, limonero. Y al pasar, la imagen del Nazareno, que todavía está allí, en la iglesia de Santa Teresa, se enredó con varias ramas del árbol del limonero, de un limonero. Y cuando fueron a mover la imagen, y la fueron a desenredar, cayeron limones. Y resulta que con esos limones, el pueblo empezó a curarse de la peste negra. Y corrió el carácter milagroso de esos limones, gracias al Nazareno de la iglesia de Santa Teresa. Bueno, eso es la fe del pueblo. Y todos los miércoles, el pueblo, todos los miércoles de Semana Santa, el pueblo va a rendirle homenaje a Jesús de Nazaret, al Nazareno. Bueno, hoy hubo una procesión atípica por los tiempos de coronavirus. Hoy salió apoyado por el gobierno bolivariano, con todo el respaldo de la Policía Nacional Bolivariana, bajo la conducción del jefe de gobierno, Darío Vivas, bajo el apoyo del ministro, Néstor Reverol, y con la Iglesia Católica del país, con la Conferencia Episcopal, salió para recorrer toda la Gran Caracas, el Nazareno. De verdad, conmovedoras las imágenes. El pueblo vestido de morado, parado en las esquinas, parada en las calles. Nuestro pueblo, rindiéndole tributo a su Nazareno de San Pablo. Pidiéndole por la salud, por la paz de Venezuela, por la salud y la paz. Conmovedoras las imágenes de hombres, de mujeres, de niños, de niñas. De todas las edades, ahí estaban. Ahí está el Nazareno, llevando sus bendiciones. En tiempos de coronavirus, logramos coordinar con las autoridades de la Iglesia Católica y el gobierno nacional, el gobierno bolivariano. Ahí está el papamóvil. Tengo entendido que ese es el papamóvil que utilizó Juan Pablo II cuando vino a Venezuela. Ahí lo tenemos intacto, el papamóvil de Juan Pablo II. Esperamos que el Papa Francisco más temprano que tarde venga a usar su papamóvil. Aquí está Papa Francisco, el papamóvil que lo va a recibir a usted en Venezuela cuando traiga sus bendiciones y su palabra de paz. Ahí está. Ahí está. Digo con el Nazareno, Dios, danos la salud. Que viva la salud y la paz de Venezuela. Este es el camino, el camino de la paz, el camino de la cooperación, el camino del amor, el camino divino. Este es el camino que nosotros tenemos que continuar. Vamos a mantener esta cuarentena. Hay que apretar la cuarentena. Hay que mejorar la cuarentena. Hay que seguir haciendo los despistajes ampliados, masificarlos. Hay que llevar a los CDI, a los hospitales y a las clínicas, a todas las personas que se les detecte el coronavirus. Nadie debe quedarse en su casa con coronavirus. Hay que tomar las medidas extremas para que nosotros podamos seguir avanzando con pie de plomo, con paso seguro. Y lo digo por Venezuela. Lo digo por todos y por todas. Porque si a Venezuela le va bien en su lucha contra el coronavirus, es bueno para todos y para todas. Porque vivos y saludables podemos hacer lo que sea. Luchar por nuestras ideas. Luchar por la esperanza y los sueños de una familia. Lo digo y siempre lo digo porque siga bien una gran mezquindad en un pequeño grupo de políticos al servicio del norte y de Colombia. Sé lo que digo. Sé lo que digo. Sigue habiendo una gran mezquindad y un pequeño grupo que actúa con mucho odio, con mucho cálculo, queriendo que a Venezuela le pase algo malo. hay un pequeño grupo bravo, muy molesto, porque Venezuela está saliendo adelante con este tema del coronavirus. Hay mucha mezquindad y envidia en el norte, en Colombia y en este pequeño grupo de politiqueros de la derecha. Lo hay. Mezquindad, envidia, odio, un cóctel nocivo, diabólico, diabólico, que puede destruir a cualquiera desde el punto de vista moral. Y calculan cómo hacerle daño a Venezuela. No respetan la pandemia, no respetan la Semana Santa, no respetan nada, no se respetan ni a sí mismo. Por eso le digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a las Unidades Populares de Defensa Integral y al pueblo de Venezuela, vamos combatiendo al coronavirus, pero ojo pelado. ¿Ustedes me entienden? ¿A buen entendedor? Palabras claras, alerta pues, cuidemos la paz, la unión, la fraternidad, cuidemos la salud del pueblo de Venezuela y frente a esta minoría ciega y llena de odio, de mezquindad, de envidia, unión nacional, unión espiritual, en la oración, unión en la oración, unión en la acción para seguir avanzando. Venezuela querida, Venezuela amada, tenemos el apoyo del mundo, Venezuela si se puede, adelante pues, que Dios bendiga a nuestra patria. Muchas gracias por su ayuda, pueblo chino, muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos pronto. Gracias. Bien, así culmina esta reunión entre la Comisión Presidencial para la Prevención del Coronavirus en Venezuela, dirigida por el Presidente de la República y el grupo de especialistas chinos que se encuentra en nuestro país contribuyendo con la batalla contra el coronavirus. Muchísimas gracias por su atención.